Continuando con más informaciones, vamos a Ricardone y tiene que ver también con otro de los temas preocupantes relacionados con el transporte. Esta falencia ya que venía manifestando la empresa Cerodino, empresa de colectivo, uniendo obviamente la localidad homónima con Aldao, con Puerto General San Martín, San Lorenzo y Ricardone. El caso de Ricardone, por ejemplo, es una sola colectividad que tenía con el transporte y genera obviamente una problemática grande. Cuando retome todo el tema del estudio, retomar también del tema del trabajo, a quedarse sin transporte es un problema serio. Nosotros estuvimos hablando con el presidente comunal, Juan Carlos Doria, cuando ayer ya damos la información de que Tata Rápido se va a hacer cargo de este corredor. Nos amplió un poquito más Doria en lo que tiene que ver con el esfuerzo que están haciendo los municipios, las comunas, que están involucradas en esta situación para poder solucionar el tema del transporte. Doria dice que el lunes 18 va a comenzar a circular. No hay todavía horarios, si se quiere, más completos. Van a ser primeros horarios. Así que da algunos detalles del transporte del Tata Rápido, ya que va a unir esta localidad Ricardone con San Lorenzo, con Puerto, con Aldao. Vos sabés que es un problema ya de hace bastante tiempo, que la empresa Cerodino no quiere prestar mal servicio. Y bueno, a nosotros lamentablemente se nos ha complicado bastante, porque sabemos la situación económica que estamos pasando todos, y más la empresa. Sabemos los costos operativos que cuesta tanto como le cuesta a la comuna. Y bueno, la verdad que nos cayó como una sorpresa, porque no sabés qué solución dar donde una empresa que es privada, una empresa que exige a las comunas que subsidie parte del combustible, es imposible. Porque vos fijate, nos cuesta a nosotros con dar el servicio, prestar el servicio a la comunidad, imaginate si tenemos que tener una empresa, pagarle una empresa. Sería una cosa ridícula, ¿no? Más cuando no nos compete el tema del transporte, que es un problema de cada empresa, que es el que tiene que dar la solución. Pero bueno, hay una unidad ejecutora que nace de Puerto General San Martín, que está San Lorenzo, Puerto, Aldao y Ricardone. Así que bueno, agradecerle al intendente de Puerto, porque bueno, junto con el secretario, el señor Osvaldo Miatero, donde hemos tenido una charla hace cuatro días atrás, donde se responsabilizaron. Así que bueno, queda caduca la empresa Cerodino y va a reemplazar Estata Rápido, ¿no? La empresa del gobierno, Estata Rápido. Estata Rápido. Así que bueno, tal vez no sean las mismas frecuencias que cumplía la empresa Cerodino, porque hay un problema de costo terrible, hay un problema de unidades, que la empresa no tiene las unidades para reemplazar, ¿me entiendes? Hay un costo que desgraciadamente, si no lo entendemos, que nos está devastando el día a día, que no sé a dónde termina, porque esta es la realidad, esta es la realidad, Mario. Pero bueno, lo importante de todo esto es que hay un compromiso, hay un compromiso, y agradecerle, le digo la verdad, al intendente de Puerto San Martín, porque bueno, ha puesto los pies y la ayuda hacia nosotros, porque nosotros, le digo la verdad, hay un convenio firmado con esta empresa y de repente dijo, no voy más. Si quieren que vayan, tienen que poner X cantidad de plata, bueno, nosotros era imposible. Así que bueno, esta empresa Estata Rápido está cumpliendo ahora a ver de qué forma el tema de horario, de las frecuencias que van a entrar en nuestro pueblo, en Aldao, Puerto y San Lorenzo no tienen tanto problema ellos, por eso el agradecimiento, porque bueno, eso hace potencia para que nosotros podamos, porque solitos, ¿qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada ante una empresa, ¿no? Pero a través de ese convenio firmado, que es la unidad ejecutora, bueno, tenemos un respaldo fortalecido entre todos con la Secretaría de Transporte de la Provincia para decirle, bueno, vamos a darle una solución al transporte, ¿no? Juan, digo, tema boleto, tema tarjeta sube, eso se va a ir viendo a medida que va funcionando la empresa. Exactamente, la empresa va a tomar ahora el recorrido que tenía la empresa Cerodino, que no van a ser las mismas frecuencias, vamos a ver cómo se habituan, o cuáles son los horarios más comprometidos por los chicos en la escuela, ¿viste? Y bueno, para el trabajador, darle prioridad a eso, a ver cómo podemos adecuar el tema del recorrido, ¿no es cierto? Así que estamos trabajando en eso, sí tenemos una gran esperanza de que, bueno, vamos a tener una empresa que va a reemplazar, pero bueno, ahora pido de que sepamos a ver cómo se adapta la empresa esta, porque no tiene la cantidad de unidades, para que pueda cumplir con los servicios, ¿no? Es un rompecabezas. Es un rompecabezas, sí, la verdad que es muy complicado, Mario, es un tema muy... Entendemos lo que es la parte de costo para la empresa, entendemos lo que es dar una solución a través del gobierno actual y del otro gobierno también, porque Aldao también es un compromiso grandísimo, así que bueno, pero tenemos una gran fortaleza de que tenemos una esperanza para que esto se solucione, ¿no? Gracias. 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 Gracias.